Malagueña, sal de rosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña, sal de rosa Y decirle, niña hermosa Eres lì Y taia chisera Y decir taia chisera como el canto de una rosa Si por pobre me desprecias, yo te recuerdo razón Yo te recuerdo razón, si por pobre me desprecias No te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas Malagueña, sal de rosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña, sal de rosa Y decirte, miña hermosa 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 Gracias. 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 Gracias.